Aarón Alemán, abogado de la familia de Sheila Condor, quien no descarta que la muerte del policía Darwin Condori sea un presunto asesinato, Laura, y a continuación nos va a explicar por qué él tiene esta convicción. Paola, y además de nuevas denuncias que la defensa ha impuesto, no solamente por el asesinato o el posible asesinato de Darwin Condori, este presunto asesino de Sheila Condor, a quien representa el abogado, sino también por las irregularidades que se han visto en todo el proceso. Doctor, bienvenido a 24 horas, mediodía, por favor, coméntenos. Primero, hay una denuncia bastante importante en instancias internacionales que usted va a poner, ¿por qué? Porque no tienen credibilidad en la policía, no hay confianza, y esa es la que nos ha venido a hablar. Efectivamente, a la fecha no tenemos nosotros la garantía de que se pueda llevar a cabo un esclarecimiento de los hechos, y por eso estamos analizando justamente llevar a cabo una denuncia a instancias internacionales, y en concreto la Corte de Medellín de Derechos Humanos, para efectos de que se pueda tener, lógicamente, las abricciones respectivas con las garantías de ley. ¿Por qué? Porque lamentablemente de un principio hasta la fecha del día de hoy no ha existido una debida investigación. Tanto es así que hemos ofrecionado también el día de ayer una denuncia para que se pueda esclarecer la muerte, es decir, las razones de la muerte concreta de esta persona, que obviamente nosotros indicamos que habría sido objeto de un asesinamiento para poder silenciarlo. Ahora, doctor, usted nos mencionaba que incluso, Paola, aunque parezca poco creíble, los videos que han circulado, que tenemos nosotros, de los que Sheila entra al condominio, todavía no se encuentran en la carpeta fiscal. Es decir, la fiscalía no los ha solicitado formalmente cuando ya lo hemos visto todos a ella ingresar al condominio en compañía de Darwin Condori. Entonces, son varias las irregularidades las que el doctor ha tomado en cuenta para hacer esta denuncia, y no solamente ellos. Y es que en este momento, los seis detenidos que fueron puestos en libertad, no se sabe el paradero. Al doctor no le ha llegado una notificación. Ellos simplemente están llevando el proceso de manera libre, porque todavía continúa la investigación, sin embargo, no se conocen dónde están. Y ahora también usted nos mencionaba los indicios de este video que ha circulado, que se ha viralizado, de hecho, de cuando levantan el cadáver, bueno, o el cuerpo de Darwin Condori, que también para usted es bastante raro como defensa. Exactamente. Todos hemos visto el día de ayer que se ha circulado un video en el cual los propios efectivos policiales que han intervenido indican que la persona ya estaba muerta. Es decir, que ya no tenía vida y a pesar de eso, se le deriva, se le traslada a una clínica cuando ya no tiene razón de ser, contaminando, obviamente, la escena de crimen, impidiendo a nosotros poder conocer las razones específicas de la causa de la muerte. Pero a su vez también es poderosamente llama la atención a esta defensa, al menos, de que esos mismos efectivos policiales, supuestamente, al momento de conocer de la muerte, no hayan llamado al Ministerio Público para que éste pueda constituirse y llevar a cabo la debida diligencia con respecto a los protocolos de levantamiento del cadáver. Ni tampoco haber tomado conocimiento del médico legal respectivo para, obviamente, evidenciar preliminarmente que las evidencias son las que están ahí. Ahora, con el movimiento de los objetos, del cuerpo, es imposible, al menos desde el punto de vista, que se pueda determinar realmente cuál fue la causa de la muerte, dando mayores apuntes respecto a nuestra posición de que ha habido un asesinato para silenciar a esta persona y por eso es que, por estas sendas irregulares dentro de los datos de investigaciones, es que vamos a acudir a la vía internacional para que, obviamente, ya podamos hallar justicia a favor de mi patrocinada y sus familiares. Y ahora, además, no solamente es la causa porque hay una necropsia que vamos a saber, sino también el cómo. ¿Qué pasó para que él aparezca como lo hemos visto? Porque, en realidad, se ha viralizado este video donde lo cargan, lo levantan de este rat que también genera sospechas porque era un rat de una medida no tan alta. Luego, también vemos que tenía un corte en la muñeca izquierda. Entonces, son irregularidades que la defensa ha tomado en cuenta porque también se sienten burlados. No hay un trabajo de la Fiscalía de Investigación propiamente y porque la policía no puede ser juez y parte. Exactamente. Nosotros partimos de la base de que estas irregularidades e inconsistencias van a conllevar a que no haya una debida investigación y por eso es que, ante la falta de garantías desde el inicio, recuerden que mi patrocinada presentó una denuncia que no fue tramitada correctamente. Por eso, el día de mañana estamos llevando a cabo también las diligencias respectivas. Pero, a su vez, también hubieron encubrimiento de efectivos policiales que habrían dado cuenta a esta persona para que pueda fugarse. Y tercero, y lo más grave y más reciente, inclusive, que estas personas que son supuestamente expertos en criminalística no puedan llevar a cabo un protocolo correspondiente a pesar de que, obviamente, esta persona estaba, lamentablemente, ya con signos vitales inexistentes. Y a pesar de todo esto, lógicamente, con todos estos vicios, nosotros hemos decidido ya poder llevar a cabo una denuncia a las instancias internacionales para que estas nos puedan socorrer, auxiliar, tomando en cuenta un precedente fundamental de las instancias internacionales, que es el caso Campos Algonero versus México, en la cual nos indican que, a partir de estas desidias demostradas sistemáticamente, tanto en la Policía Nacional de Perú, la Fiscalía o el Poder Judicial, claramente hay una responsabilidad de índole internacional por parte del Estado peruano que pueda llevar a cabo una responsabilidad de la misma, pero a su vez también por la falta de criterios y una implementación de un enfoque de género, en este caso, por la gravedad y sobre todo el delito que se le está imputando, que es feminicidio, a su vez también con un encubrimiento personal en contra de estas personas. Paola, ¿te escuchamos? No, porque desde luego esta investigación recién está comenzando, ojo, no se cierra con la muerte del policía Darwin Condori, el principal sospechoso del feminicidio de Sheila Condor. A ver, tampoco se respetaron los protocolos al momento en que estos policías ingresan a la habitación 303 donde se había hospedado el policía, aparentemente desde ya hace algunos días. Él dio un nombre falso para registrarse y así ingresar a esta habitación. Sin embargo, la policía encontró todas sus pertenencias al interior del cuarto. Vamos a preguntarle además también al doctor Alemán si es normal que la policía manipule todo lo que encuentra en la escena o ellos no tienen que tocar nada. Pero antes tenemos una declaración que queremos que también el doctor escuche. Llamo, llamo, llamo. Está muerto. ¿Está frío? ¿Cómo es? ¿Frío, frío está? Está frío. Llamo, estamos, estamos por si acaso. Sí, sí. ¿Está muerto? Sí, llamo, llamo a Sam. Voy a llevar, voy a llevar. Voy a llevar, si no, ¿qué dice este tele? Voy a llevar, voy a llevar. Voy a llevar. Voy a llevar. ¿Lo cargamos? Sí, sí. Está con bombarde, con bombarde. El arma, el arma. ¿Quién te escuché? Yo tengo un cuchillo. ¿Su arma? Sí, ya está. ¿Su arma? ¿Su arma? ¿El arma? ¿No está el arma? ¿El arma? Sí, ahí está su sí, pero acá está su sí. Toma su foto. Chapa todo, chapa todo, chapa todo. Chale, chale, chale. Chale, ¿Qué llamaste a Samu? Llama, llama, llama. Llama a Samu, llama a Samu. No estoy filmando, compadre. Ya, esas son las imágenes que grabó la propia policía, uno de los efectivos grabó el momento en que los agentes entran a esta habitación de hotel. Uno de ellos incluso dice, ya está muerto, pero aún así, escuchamos a otro que le responde, hay que llevarlo al hospital. Doctor, esto es irregular. Por supuesto, a todas luces, hay un protocolo a seguirse por parte justamente del levantamiento de un cadáver. ¿Y cuál es? Tiene que llevarse a cabo, lógicamente, la misma con la presencia del Ministerio Público para que ellos puedan dar la ilegalidad a esta diligencia y a su vez también garantizar que de manera preliminar se pueda conocer las razones por las cuales se dieron la muerte y las condiciones y también los modos en los cuales se oyaron la persona sin vida. Pero a su vez, como tú hacías mención, es importantísimo saber cómo es que se ubicó el cuerpo, pero a su vez también los objetos. Si hay manipulación, si hay adulteración, si hay algún tipo de, lógicamente, intervención que haya podido llevar a cabo estos efectivos pliceles, han contaminado toda la lección de crimen y obviamente por esa base, por ese motivo, que ya no hay garantías, ya no creemos, lógicamente, que hay una debida investigación, es que estamos acudiendo a instancias internacionales para que se pueda hacer justicia a favor de mi patrocinada y a sus familiares para que justamente mi patrocinada entendemos que los agentes no debieron de tocar nada, porque allí también podrían haber incluso hasta huellas dactilares de otras personas, porque todavía queda la duda si este policía entró solo a este hospedaje o en algún momento entraron más personas. Por supuesto, lo que tú sostienes es totalmente cierto, es decir, si nosotros partimos de la base de que hay una persona muerta, hay personas, en este caso efectivos pliceles, que son supuestamente expertos en criminalística, tienen un protocolo que seguir, ¿qué hacen, en este caso, manipulando, ¿qué hacen, en este caso, tocando los objetos o el propio cuerpo de la persona cuando saben inclusive que esta está muerta? Lo único que nosotros tenemos como lógica razonable es que ellos han intentado lógicamente evitar conocer el modo, las circunstancias específicas de su muerte y por eso mismo también hemos presentado una denuncia por el delito de encubrimiento real para que se puedan hacer las interacciones respectivas para obviamente que estas personas puedan ser responsabilizadas por estas omisiones, no solamente a nivel administrativo por parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional de Perú, sino que a su vez también por este delito porque es un delito que ha podido conllevar a no el crecimiento de si estamos ante un asesinato para silenciar a esta persona o si estamos únicamente ante un suicidio que es la versión que ellos manejan y que obviamente nosotros no creemos por las razones que estamos advirtiendo. Claro, puede ser lo que usted menciona pero también ya en un caso más extremo que ni siquiera la propia policía conozca el protocolo que debe seguir en estos casos. En realidad yo considero que no es que no se conozca, yo evidentemente tengo de grado de conocimiento que esta persona se capacita, tiene lógicamente un expertise respecto a la misma e inclusive no solamente en criminalística pero el problema cual es acá que estos indicios ya no revelan que hay una debida investigación sino más bien todo lo contrario. Este no conocimiento que aducen o ese tema de humanidad es imposible, es inverosímil. Lo que realmente ha pasado es que han querido de estas personas lógicamente ocultar las razones, motivos y circunstancias por las cuales había muerto esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona es la principal sospechosa de la muerte y que claramente tiene una responsabilidad que también podría involucrar a otros efectivos policiales. Esa fue la razón lógicamente porque esas personas han contaminado la lección de crimen y por eso estamos denunciando justamente al Ministerio Público para que se pueda saber la verdad y se pueda hallar justicia a favor de mi patrocinada. Porque incluso testigos que viven en el mismo edificio, en ese edificio en Comas donde fue encontrado el cuerpo de Sheila Condor dijeron de que otras dos personas también habían ingresado al departamento. Y aquí la gran interrogante sería ¿quiénes son estas dos personas? Por eso necesitamos el resto del video de las cámaras de seguridad o de los videos. Ahí agrego tu respuesta, perdón, tu pregunta porque justamente me da pie a poder hacer precisión de que el fiscal tiene la obligación de no solamente esperar a libre disposición de las personas que están justamente en la custodia de esas cámaras sino que tiene todas las competencias, todas las facultades para solicitarlas bajo el premio de ley. Es decir, si no me la entregas te denuncio porque estás obstruyendo mi investigación. Eso lo hemos solicitado justamente al fiscal para que pueda llevarse a cabo la prueba directa o la prueba material de quienes ingresaron la hora exacta lógicamente los días miércoles, jueves y viernes que han sido inclusive también dicho por los propios sujetos investigados en esa oportunidad. Si no tenemos esta visualización obviamente no podemos conocer quiénes son estas personas y identificarlas pero a su vez también no hay garantías claramente de que se está llevando a cabo una debida investigación por parte del Ministerio Público. Ahora, también hacemos nosotros la denuncia repetida lo hemos hecho también en la mañana de que hasta la fecha no conocemos lógicamente que hay un requerimiento de impedimento de salidas hacia esas personas que están ahora en libertad ni mucho menos tampoco en la alerta de migraciones para que no puedan eludir la justicia penal peruana como en ese momento también lo hizo en su oportunidad justamente el homicidio de mi patrocinada. Si esto no es así es decir, si es que la Fiscalía tiene omisiones graves o diligencias o negligencias graves evidentemente el Ministerio Público como la Fiscalía de Nación tendría que revocar obviamente en el cargo y disponer a una persona más capacitada para poder llevar a cabo este caso como realmente corresponde dado las circunstancias de gravedad y complejidad que estamos advirtiendo. Claro, porque estas personas fueron detenidas. fueron realizadas por el doctor no por la Fiscalía cuando debería haber hecho esa denuncia por oficio es decir, la de omisión de funciones debió haber sido hecha por la Fiscalía y no solamente eso sino que hay dos temas aquí porque lo que nos comentábamos con el abogado es que él estaba en el momento de un operativo cuando se da a la fuga. ¿Quién lo deja irse? Sin preguntar qué pasó ni justificación prueba simplemente creyéndole que a un superior cuando entendemos que el superior en el operativo es quien está al cargo y quien debería darle el permiso por ello también han puesto una extensión de esta denuncia. Exactamente nosotros hemos llevado a cabo ya dada la evidente desinterés o decía por parte del Ministerio Público de llevarlo a cabo de manera oficiosa lógicamente una denuncia por encubrimiento personal porque existen graves indicios de que efectivos policiales le habrían dado la oportunidad de que éste pueda deludir la justicia penal peruana y a su vez también por un tema de omisiones porque recordarán ustedes que mi patrocinada sentó una denuncia por desaparición y no fue atendida por criterios o razones injustificadas arbitrarias sexistas y machistas. Ahora sin perjuicio a ellos nosotros también el día de ayer porque tampoco confiamos ya en la credibilidad de la investigación por parte del Ministerio Público claramente hemos interpuesto un recurso en este caso de denuncia para que se pueda averiguar las razones por las cuales estos efectivos policiales que hacen el levantamiento que va a dar no lo han llevado a cabo siguiendo el protocolo y por consiguiente se puede esclarecer esto para determinar las responsabilidades repetidas contra éstas y podamos hallar lógicamente una verdad que necesita en este caso mis patrocinados y su familia. Y ya para finalizar Laura ellos también han solicitado el levantamiento de las comunicaciones del celular del ex policía. Exactamente acá hay un tema que también es importante mencionar los sujetos en este caso investigados algunos de ellos han solicitado justamente que se pueda levantar voluntariamente su secreto de las comunicaciones sin embargo si bien es cierto se ha realizado algún tipo de diligencias para poder verificar las conversiones y algunas de ellas ya se habrían culminado lo cierto también es que tenemos que conocer que la persona al menos feminicida tiene tres números de teléfono y lo que importa obviamente es que se pueda detectar esos tres números pero a su vez también llevar a cabo una geoligricización ¿para qué? para que esta persona en su momento pueda conocerse la ruta en el cual llevó y quiénes obviamente pudieron coadyuvar así a que esta persona pueda aludir la justicia penal peruana estando prófugo durante tantos días que obviamente hemos podido conocer a nivel nacional bien, Laura doctor muchísimas gracias más adelante por cierto vamos a conversar también con el general José Baella para que nos explique ¿qué ha pasado? ¿por qué no se respetó el protocolo? ¿por qué los policías manipularon toda la escena del crimen al interior de esa habitación? ¿qué está pasando en la interna de la institución? no basta con que el ministro diga ahora sí vamos a limpiar a la policía de los malos elementos ahora nos estamos dando cuenta de que realmente la institución está podrida pero desde hace rato desde hace rato gracias Laura